Circe, ya te tengo. Ay, mi madre. No del todo. Circe y mi papá y Topo del Dome habían enviado refuerzos. ¡Suscríbete al canal! 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 Fénix ardía en deseos de poseer el secreto de los dioses Con él gobernaría en el Olimpo ¿Sabes que está intentando salvaros a todos? ¿Por qué iba a hacer eso? ¿Porque regalamos el fuego a los mortales? Sí, tu castigo, encadenarte a una roca para toda la eternidad Bien visto ¿Y por qué está intentando ayudaros? Eso digo yo ¡Gracias! 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 ¡Bien podría ser una bandada de gallos! ¡Ah! ¡Qué bien te he visto! ¡Lo dices en broma! ¡Los gallos del mar! ¿Eso es un atún? ¡Invocado por Poseidón para conjurar una tormenta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eso solo lo consigue la hierba molly. Te lo dice un amigo. No juegues con esas sustancias. Te ponen paranoico y es un poco incómodo. Total, que Fénix sintió las manos invisibles de sus ancestros dándole fuerzas para mover montañas. No es por la fuerza de sus ancestros. Es por los brazales de Heracles. No hay objetos mágicos que den fuerzas para levantar pesos grandes, Prometeo. Es el amor. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡No se dejarían en el empeño de acabar con la mortal! ¡Gracias! ¡Gracias! Fénix conocía la verdad. Odiseo era un espía de los mortales y quería robar el secreto de los dioses al Cíclope. ¡Policebo! ¡Salud! ¿Salud? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? La cosa es que Circe y Poseidón no iban a permitir que Fénix conociese el secreto. ¡Gracias! 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 ¡Wow… ¡Gracias! 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 Siguiendo los pasos de Odiseo, Fénix ya podía romper la maldición y conocer el secreto o morir en el intento. Esto es una misión secundaria. Nadie muere en ellas. Hasta ahora.